Dog life, dog life, dog life, dog life Yeah, 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 eh La mano arriba, la mano arriba, dale, la mano arriba de todos Por honor estar vivo Por eso es que yo rimo, eh Por honor estar vivo Ahora te aseguro que sin limón te lastimo En realidad voy a provocar el desenlace El gordo y el flaco solamente es un envase A ver que onda con tu esencia A ver que tiene adentro de su ser si me da competencia No me rompas la paciencia Por no ser involicado yo voy a ser tu impotencia Me vas a pedir clemencia Sabes por qué tenés muchas ansias Estás equivocado si esperas que suene cuadrado O que me ahogue en ellos y su arrogancia Ya palo yo, vuelo más El palo te lo pego, vos no lo calás Los peros suenan un berreta Te voy a romper las zetas y que vuelen las fugacetas La mano arriba por más guacho Semifinal, quien habló división 3 Y fuera así La verdad guachín Que tendría que matarte Y lo haría pa' que la gente hable Pero no lo hago, soy amable Y eso sería dejar a un guachín sin padre Así que mejor no lo hago guachín Vengo muy tranquilo, soy estilo de galín Vos querés hacerlo pero mato el tiro por el ruin En esta cancha baila porque tiene mucho pa' suir Instante y de vuelta va a rapear Mi verso en el parlante juro la va a detonar Vos querés hacerlo perro y no podés volar Por eso es que solamente vas a fracasar Muy tranquilo, yo soy coherente De tantos golpes ahora valorás más la muerte Que decís que respirás y estás vivo Pero no lo estás en el momento que yo controlo el sonido Arranca 5, la vuelta, 40 segundos DJ Célula Este se sostiene Ellos ahorita ganan el bebé Quieren hacerlo contra mi machín el ADN El bullying pa' tu hijo por el padre que tiene Por eso no me representa Esto es simple, sobre una empresa incrementa Sin precisión, disparo Y lo hago tan perfecto, bro Yo no aclaro que hacen venta Y nadie te compra ni permuta Vos sos la mierda, crece al costado de esta ruta Utan, vien vas a rapear como una puta Represento al freestyle Desaipes y debutan Utan, activos de freestylers Vas a poder hacerlo tranquilo, ve Porque ahora yo te gano Vos no sos mi hermano Antes de saludarte yo te escupo la mano Ey, perro, ¿qué te pasa? La mano arriba de la gente ¡Diez! 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 ¡Arriba! Te voy a reventar todos los granos Porque no va a ser en vano Dale puta, escupime la mano En más tres y nada que te va a penetrar el ano Suena como quiere Por más que ellos piensen que a mí no me sale A mi hijo lo van a cargar conmigo Me van a defender como yo a él Así somos los reales ¡Esta familia que quiere! ¡Este habla de lo que no sabe y no me duele! ¡Este no tiene lo exacto! Por eso es que su voz te provoco el impacto Hoy vos vas a volar Yo te enseño como rimar Y sé que va a bailar ¡Vamos a darnos el pasito! ¡Donde está caminando a lunar! ¡Dos! 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 ¡Vamos a contar todos juntos, loco! ¡Esta sin final! ¡A la cuenta de 3! ¡Dos! ¡Uno! ¡Réplica! ¡Aplausos! ¡Dos! 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 ¡Ahí está la pista! ¡Está ahí plan! ¡Ban! ¡Ban! ¡La mano arriba! ¡Diet! 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 ¡En realidad! ¡Esto no es un juego! ¡Se para la pista! ¡Igual voy a prenderte fuego! ¿Sabes por qué? ¡Por qué no tengo ego! Te voy a mostrar que mi rap es todoterreno ¡Quieres escuparme la mano! ¡Y en realidad, la verdad! En tu oído hoy su tumba Cuando mi hijo crezca va a escupirte el ano Y cuando esté muerto te va a escupir la tumba ¿Cómo quieres? Este chabón piensa que lo necesario tiene No te conviene Habla de mi hijo porque es lo que el jurado prefiere Piensa que me duele Pero yo no sé quién es real y de dónde viene Y vos no se mantiene Yo hablo de trenes que realmente mantiene Y esto sigue así Soy liricista y un culto de milta Improviso, no hablo de tu hijo Hablo de lo que este hizo Mis sonidos se mantienen Mi sonido tiene educando a estos negros El fachín yo rapeo porque puede Porque siempre voy a full Yo vine desde el norte a canal Con el respeto de ustedes Y de Chapa, el hardcore del sur Y me lo llevo pa' mi casa Asa, dos con los pibes Acuadimos esta mamasa No podés hacerlo con este porque te amasa Rapa Acuadimos esta mamas y estructuras te reemplazan ¡Oh, yo! ¡Yeah! ¡Fuck, clan! ¡Clan, clan, clan! ¡Fuck! Ok, curado a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasa, clan! Que vivo y vivo rapeando Escribiendo versos duros Para este mundo blando Mi estilo es el del barrio Y mis rimas son un bardo Y si el hip hop fuera oro Yo sería millón ¡Fuck, clan, clan!